¡Ahora viene algo importante! ¡Ahora viene algo importante porque la pareja que se conforma hoy a contraer noxias, a formar una nueva familia, les tiene una sorpresa y esperemos que en el 2012 vengan con ese amor y con esa dulzura, los invitados. Entonces, denle una receta, si quita pasar por favor, por parte del Presidente Municipal de Ciudad de Elísez, Mario Mata. Esta vez cortesía de Muelos Mata. ¡Colmárense, no! Antes que nada, les felicitarlos por ese gran paso que dieron y además por los alegrar un buen día, les vamos a regalar una receta. ¡Ahora viene algo importante! El obsequio es lo más importante de la vivienda, ¿verdad? ¡Colmárenla en cámara! Si se puede recordar, por favor, tomen una fotografía para la prensa. Sería importante. ¡Felicidades al Presidente! ¡Felicidades a Felicidades de Elísez por hacer este interesante obsequio hoy! Muy importante, sobre todo en estos fríos. ¡Felicidades! ¡Felicidades a Felicidades! ¡Felicidades a Felicidades! Gracias.